Hola hola mis amigos y seguidores PIRREDES VIAJA POR COLOMBIA En el día de hoy estamos en la Casa de la Cultura Rodrigo Jiménez Mejía de Salamina Caldas Sean todos bienvenidos a estas hermosas instalaciones de la Casa de la Cultura Acá en Salamina Caldas, Pueblo Patrimonio de Colombia de la Humanidad, Ciudad Luz de Caldas Una del paisaje cultural y cafetero mi gente, entonces todos bienvenidos a estas bellas instalaciones La Casa de la Cultura de Salamina fue creada el 14 de febrero de 1972 Mediante la resolución número 1536, siendo su primera estructura organizativa Una junta de amigos de la cultura que crearon la institución con el nombre de Agripina Monte del Valle Buscando con esto posicionar a Salamina desde el punto de vista cultural Y lograr su reconocimiento en diferentes niveles Inicialmente la institución funcionó en la esquina de la carrera 8 con calle 4 Pero desde el año 1992 ocupa la infraestructura ubicada en la carrera 6 con calle 6 esquina Una de las arquitecturas más emblemáticas del centro histórico de Salamina Bien de interés cultural de la nación desde el año 2005 A partir de este año 1992 la Casa de la Cultura recibe el nombre de Rodrigo Jiménez Mejía En memoria del más importante historiador, filósofo y abogado salamineño La infraestructura perteneció a la familia Alzate López Cuyo patriarca fue el señor Silverio Alzate Utiliza las técnicas de tapia pisada y bareque Características de la colonización antioqueña Dentro de la estructura se pueden apreciar bellas tallas en madera y calados ejecutados por Eliseo Tangarife Uno de los máximos exponentes de este arte de la época Su patio central es de forma de O Representa el sol del mediodía El cual fue elaborado con una técnica denominada crocalia Basada en la utilización de pequeñas piedritas que fueron acomodadas minuciosamente Es una casa bellamente adornada gracias a una influencia antioqueña En donde el manejo, espacio, luz y confort es la constante Bueno mis amigos, espirre desvieja por Colombia Están todos invitados a visitar la Casa de la Cultura Rodrigo Jiménez Mejía de Salamina Caldas Me despido de la Casa de la Cultura en Salamina Caldas No se olviden compartir este video, denle like, denle sus comentarios Y a visitar esta magnífica instalación de la Casa de la Cultura en Salamina Caldas Chao, chao, chao mi gente Chao, 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 chao Chao, 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 chao Chao, 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 chao ¡Gracias!